Hoy estamos juntos en el séptimo día de nuestro viaje. Es muy propicio porque es una tercera parte del tiempo que pasaremos juntos. Tal vez empecemos a notar cómo los mantras nos acompañan a través de cada día. Tal vez hayamos encontrado diferentes formas de disfrutar de ellos, de incorporarlos, de sentirlos para honrarlos. Y también experimentar con ellos porque ahora usted sabe y está entendiendo que todos tienen diferentes cualidades, diferentes llaves que abren puertas, diferentes que conducen al mismo espacio de paz interior. Así que espero que usted haya estado experimentando con la elección de algunos de estos mantras. Llévelo consigo durante su día, trayéndolo a su conciencia en momentos de estrés y permitiendo que le guíe de regreso a su verdadera realidad, a su verdadera naturaleza. Este también se llama el mantra de la liberación de doce sílabas. Es un mantra que nos dice que OM es el nombre en mi interior, que es consciente de la unidad de todas las cosas. Y me gustaría repetirlo porque es muy potente. OM es el nombre en mi interior que es consciente de la unidad de todas las cosas. Entonces, OM es OM. NAMO es yo te saludo, yo te ofrezco. Vagavate es la divinidad, es lo divino, es la santidad. Y Vasudevaya es el que habita en el interior. Entonces en realidad es un mantra que hace honor a nuestra propia divinidad interior. La divinidad que cada uno de nosotros, cada ser vivo, lleva por dentro. Se dice que las numerosas repeticiones de este mantra conducen a la iluminación y a la realización de la verdadera naturaleza de uno mismo. Personalmente siempre me hace sentir muy pero muy feliz cuando canto este mantra. Lo llevo muy cerca de mi corazón. OM NAMO Vagavate VASUDEVAYA Y hoy vamos a cantarlo en la forma tradicional de 108 repeticiones. También lo tenemos acompañado de una bella melodía de uno de nuestros CDs, del que le invito a echarle un vistazo porque es una manera hermosa de celebrar el significado de este mantra. Pero hoy, 108 veces OM NAMO Vagavateva Sudevaya del CD Mantras in Precarious Times, encontremos nuestra posición corporal que nos ayude a estar presentes y relajados. Respire profundo desde el vientre y sintonícese con el mantra. OM NAMO Vagavateva Sudevaya del CD Mantras in Precarious Times, OM NAMO Vagavateva Sudevaya del CD Mantras in Precarious Times, Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!